Estaba muy tranquilo yo coloreando a nuestra diosa hasta que vi que Miku se empezó a sonrojar de la nada y no sabía el por qué, hasta que vi mi gran pecado, gente estoy muy arrepentido, mentira, lo volvería a ser. Necesita novia urgentemente. ¿Eh? Pedro Medina, por ti ni en la cara no dejo todo. Bueno, mis actrices de doblaje fue a... ¿Has una actriz de doblaje? Eh, no quiero ser malo, no quiero ser malo. Ok, no luce malo, pero... Eh, no sé por qué me vino a la cabeza las señoras que van al carnaval de Guaybacho. Ay, perdón. No sé por qué me vino a la mente la... que van al carnaval. Ay, güey. Ah, pero no. No sé, bueno. ¿Nos podrías dar un consejo de cómo no hacer el sonido de saliva al hablar? Fíjense que este es mi problema más grave a la hora de estar grabando. O sea, he batallado muchísimo, entonces les puedo dar... Ah, sí, ha sido de doblaje. Bueno, para empezar hay que... ¿Hace la voz de Miku en español? Eh, sí, de Miku en español. ...entender que el exceso de salivación es por una falta de hidratación en el cuerpo. Puede ser que tu cuerpo... ¿Qué dice? ¿Cuándo nos cazamos, Miku? ¡Ay, no! No sé preguntarle a Miku, yo sé más. Ay, qué cringe estos comentarios, boludo. Niño, Miku no es real. Ay, Dios, el niño que comentó eso. Espero que sea un... Buenísimo, porque tiene un coso de Dragon Ball. Eh... Ay, no, no, no. Que curiosidad. Me hizo acordar la escena esa de los Simpsons, eh. A ver si te entra en el coco, que no soy sena, que soy solo una actriz. Por favor, no creas que estoy loco. Solo deseo llevarte conmigo a mi guarida y convertirte en mi esposa. No seas ridículo. Eh, imagínate que... Que se yo... Se hace un live de un anime y le gusta la actriz. No, es... Es actación, boludo. Ay, Dios santo. No, no quiero leer, porque solamente hay peor comentarios ahí. Ay, no, no sé. Nah, no, no quiero. Eh, ah, pero muchas veces mensaje ahí no me dio eso, eh. ...los pequeños problemas, Beba. Déjame comento. Ahora seré Franco XD. Les comento, les comento... ¿Cómo que será? Chau, güey. Para Dani Salas... Eso es que le doy una plata para que le escriba su nombre ahí, le doy un saludo. Bueno, pero aún no sé con su plata lo que quiere, ¿no? Ay, boludo, no puedo dejar en mi dada para no caer, boludo. No, ya quiero cambiar el video. Yo sé último. Ah, no, 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 no. Sí, está rica, sí, ya está, pero... Bueno, ya, ya. Ya, ya, ya. Buah, tan fuerte esta... ¿Qué cosplayer? Sí, obvio que es cosplayer, pero... 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 Buah... Es Sia, dice un comentario. Yo no sé, yo no noto mucho a Sia. Esto es fantasía, imbécil. Es irreal. No sé qué guay fue es, pero... Se parece a Nino, pero no, no, no es. Eh... Buah, está fuerte esta... Andame en asidio, ¿verdad? Señor no cuesta nada. Bueno, ya. ¡Namá! ¡Me dejan pasar! Ok, ya me bajo todo ya. ¡A la mierda! ¡Namá! ¡Me dejan pasar! La policía tiene miedo de esto y si te pegas SIDA. Milky Dory es ahí una cosa de enfermedad ni con preservativo. Te puede llegar una enfermedad venería de esta tipa, ¿eh? Esta, esta me va a dar. ¡Por el pueblo, Loco! ¡Por el pueblo! ¡Me dejan pasar! Eh, no se ve mal esta, ¿eh? Eh, Instagram, Nate, dos veces. ¡Ah, qué ánimo! Ibai me pregunta por las huevos, ¿eh? ¿Se me escucha mal? Ah, bueno, eh... Eh, no, eh, perdón. Eh, así mejor. No, 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 no. ¿De qué serie es? A ver, mira, aquí tengo... Esta es Zero Two, ¿vale? De... Anime Darling de Frank. Esta... Mitsuri de Kimetsu no Yaiba. Y esta es... Cuando uno va a hablar con uno taco... O sea, o sea... A mí me gustan unas cosas del anime, pero tampoco tengo nada, ¿no? Ya notan que no tengo nada, o sea, me chupa un huevo tener esas cosas, dijo. O sea, por lo menos yo soy solo un espectador. Pero nada, nada, nada. Se cago no, hace su plato, lo que quiere, ¿no? Cabe de no entender nada de Kid Day, yo tampoco. Es un momo de Boku no Giro. Bueno, vale, 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 bueno. Bueno, está Andaluz, Andaluz Taku, ¿no? Ya me veo yo en primeros auxilios. Desperto, cara. Los japoneses están a otro nivel. No viene nadie, no pasa nadie, está lleno de gente, pero claro. Está el semáforo peatonal en rojo y la gente no pasa, por más de que no venga nadie. No viene ningún tipo de auto. Va re buscado o re programado para que se porte bien. Nadie. Está lleno de people. Y... Y si nadie pasa, el otro no le sigue, ¿no? Bueno, nosotros nos chupamos un huevo, ¿no? Pasamos igual. Hasta con auto ahí, sí. ¿Ya arranca o no arranca? Ahí. Los japoneses están a otro nivel. La verdad que sí. Está comprobado científicamente. ¿Comprobado científicamente? Que cuando un hombre ve una... ¡Uf! Se le apaga una parte esencial del cerebro que le impide tomar decisiones. Así que podés tomar decisiones por él. Y ahí le decís, ¿querés ser mi novio? Y te va a decir... ¿Entendés? Listo. Ni siquiera va a decir, sí, va a mover la cabeza, ¿ok? Si vos empezás a fijarte mucho en el cuerpo de una mina y decís que sos hétero, no te lo creas. Estás mintiendo, tu cabeza te está mintiendo. Seguramente estás más acercado a bisexual. Con suerte. O sos muy... ¡Uf! Porque tipo, yo una mina... Celulitis, cicatrices, lo que... Perdón, yo no. Mira en cuero, no pensás. No se te viene de la cabeza decir... No, tiene pelo. No, tiene un lunar en un lugar raro. No, no. Le entras, pero le entras como vagab... Por ahí yo vi una mina que tenía una especie lunar... No lunar, pero era un coso, una verruga, una verruga raro. Y era una mina rubia todo, pero tenía un coso de barro igual en... Igual a mí me chupó un huevo. En la cara, en la cara. Pero era como este tamaño, era para acá. No sé si es un poco grande era, pero... No sé. A ver, me da igual, pero me da un poco impresión, ¿no? De vuelta, o sea, le dan como un cajón que no cierra. Está comprobado científicamente que cuando... Bueno, si la mujer muestra la teta, bueno, yo muestro la chota y va a decir... Nah, no, no funciona mostrarla, nada. ¿Te imaginas a todo hombre mostrando a esa verga y que se vino? Ah, no, eso va a espantar que asuste. Nah, a la mujer le gustan los bíceps de... Los bíceps de hilo y los pectorales. No, no, no lo huevo. Nah, eso lo espanto más. Nah, pues te imaginas. Un hombre ha muerto electrocutado por un juguete sexual. Según los médicos, el sujeto se estaba dando placer con diferentes artefactos. ¡Qué puto! No me jodas que... ¿Quién fue para banearlo, eh? ¿Quién fue? ¿Quién fue el puerco? ¡Y me regaló dos! ¿Este es otro? ¿No? Gracias por los blooms. Eh, eh, da un poco de... Errado, sí, errado. O sea, como... A tu pareja sí, eso está bien, ¿no? Pero... A una mina que no conoces, eh... ¿Cómo sabes si da entrada a eso, no? Eh... No, errado, sí, errado, sí, errado. No, 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 no sé, no, normal no es.